¿Qué es la empresa de desarrollo de aplicaciones móviles? Pues que en internet hoy en día nos están contando el país desde Bogotá en buena medida, es decir, que hay mucho espacio para hacer producción de contenidos digitales locales desde Cali, no necesariamente para restringirlos a temáticas locales, pero sí para escribirlos y para producirlos con el sentir de Cali, como hablamos nosotros, como somos nosotros. Y internet da una plataforma para que esos contenidos se vean en cualquier parte del mundo. Entonces ahí nace esa necesidad de que los caleños hablen, de que los caleños escriban, de que los caleños se escuchen entre sí y los escuche el mundo. Entonces eso es elchontaduro.com. Estamos pensando en un símbolo de identidad cultural, entonces comenzamos a preguntarnos, bueno, los caleños tenemos muchas cosas que nos identifican. Entonces a nosotros los caleños nos identifica, por ejemplo, el América o el Deportivo Cali, pero hay gente que no le gusta, que le gusta el América, a otros el Deportivo Cali, entonces no son símbolos necesariamente que aglutinen a todos los caleños. Por ejemplo, hay caleños que les gusta la Feria de Cali, hay otros que no, seguro hay caleños que les gusta la salsa y hay otros que, muy pocos, pero seguramente hay algunos caleños que no les guste la salsa. Pensamos en qué es algo que le guste casi que a todos los caleños, entonces se nos ocurrió elchontaduro. Elchontaduro es algo que nos da identidad cultural como caleños, como vallecaucanos, entonces por eso escogimos ese nombre, decirle a que apenas veas la página sepas que es algo que se inventaron en Cali, esa es la idea. El depósito de nosotros es todo eso, es que la gente se ría, se hurle, nos ríamos de nosotros mismos, de los estereotipos, de cómo somos los caleños, de cómo nos ven la gente que no es caleña desde afuera, como nosotros vemos a los de afuera, todo como una mamadera de gallo, pero también, por otra parte, nos interesa mucho el futuro de nuestra ciudad. Entonces, elchontaduro, desde que nació, tuvo unos intereses políticos, que no electorales, digamos, o sea, no queremos nunca llegar al consejo ni hacer política, digamos, electoral, pero eso no significa que no nos interese cómo manejan a nuestra ciudad. Entonces, la política es también parte fundamental de los contenidos que nosotros hacemos, porque creemos que la gente se divierte, pero la gente también reflexiona sobre lo que pasa en Cali, y en Cali pasan muchas cosas malas, y este que es un año electoral, pues definitivamente hay muchos temas sobre los que hablar, muchas cosas que criticar, muchas cosas que reflexionar, entonces, en eso estamos, son diversos temas y diversos propósitos. Bueno, somos un equipo de cinco personas, pero realmente Internet cambia, como te decía ahorita, cambia cómo se construyen los contenidos de los medios, entonces hoy en día cualquier persona nos escribe un artículo porque le dio rabia algo sobre un estereotipo que escribimos, y le dio rabia, se sintió indignado, y nos escribe una respuesta. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, que la gente lea al chontaduro y sienta algo, se sienta algo que lo lleve a escribirnos, a hacer un texto de respuesta, y claro, nosotros, obviamente, pues, bajo ciertos criterios y bajo una selección, pues, digamos, o un control de calidad, los publicamos. Entonces, esa es la idea, sí, somos, digamos, un núcleo de cinco personas, en las que hay periodistas, pero también hay ingenieros, hay gente que se dedica al tema de mercadeo, hay gente de diferentes profesiones, pero fundamentalmente lo que queremos es que la gente nos siga ayudando a construir los contenidos que nosotros hacemos porque lo que queremos es que sea la calle, que sea la realidad, que sean los caleños los que hagan el chontaduro. Estamos conscientes, y es algo que nos, digamos, que nos molesta profundamente, es que en Cali hay una, digamos que la sociedad caleña tiene un fanatismo por la corrección política, aquí la gente le da miedo decir ciertas cosas que pueden ser inapropiadas y por eso nadie las dice, nadie las dice en los medios. Entonces, el chontaduro también quiere tener un componente de irreverencia, digamos, ser un medio que sea capaz de decir cosas que en otros lados a la gente le dé pena decir o le parezca inadecuado decirlo, bajo, digamos, unos parámetros mínimos de respeto, pero teniendo como la libertad de expresión como el principal valor, pues nosotros sí nos atreemos a burlarnos, incluso de nosotros mismos, burlarnos de lo que somos los caleños, pero también eso de burlarnos es también decir, pues pucha, esta es nuestra identidad cultural, esto es lo que nosotros somos, nosotros somos así, el procurador Ordóñez, lo llevamos de, en un artículo fantástico, lo sacamos de rumba por Cali y lo llevamos a conocer varias de nuestras sitios de vida nocturna más emblemáticos, el procurador después de tomarse unos traguitos de arrechón, comenzó a comportarse de una manera un poco extraña, y bueno, ya el resto y como terminó la noche, sí les recomiendo que lo lean en elchontaduro.com que ahí se van a dar cuenta que acabó de pasar en esa noche loca que tuvo el procurador Alejandro Ordóñez en Cali en compañía del Chontaduro en ese cuento que construimos. Bueno, tenemos un colaborador específicamente que se llama Andrés Bernaza, que es un caleño que está en Bogotá, pues es escritor y nos colabora con cuentos, con temas literarios, aparte digamos de los textos light o de la mamadera de gallo también queremos meterle literatura a la página. Algo de lo que nos hemos dado cuenta, que nos ha parecido muy grato, es que a la gente le gusta la literatura, a pesar de que siempre nos han metido ese discurso de que no, que los jóvenes no leen, que la gente hoy en día se lee dos hojas del libro al año, que los caleños no tienen comprensión de lectura, lo que sea, lo que hemos podido encontrar es que eso es mentira, es que a la gente le encanta la ficción, le encanta la literatura y pues es parte de los contenidos, como ese cuento de E.T. lo metimos, que era un cuento largo, sin embargo tuvo una buena acogida y otros que hemos metido específicamente piezas literarias a la gente también les ha gustado, historias de ficción, de terror, todas esas cosas las hemos metido en el chontaduro y nos hemos dado cuenta que la gente está a vida de leer y eso también nos parece muy chévere. Evidentemente no soy yo, pero realmente no tenemos un megaplex en el chontaduro, no está el resto del equipo acá, pero te darías cuenta que no hay ninguno, no hay megaplex. Ese texto por ejemplo nos lo regaló una seguidora de nosotros y también fue muy atractivo para la gente. Hablaba de toda esa tendencia por lo fitness que hay en la ciudad, en el país y en el mundo. Qué chistoso cómo se van formando esas tribus y esos subgrupos de gente alrededor de un tema como el tema físico. Yo creo que el chontaduro es una fruta perfecta per se, hay quien le mete miel, a mí por ejemplo no me gusta la miel, me gusta con sal, entonces el ingrediente para mezclar el chontaduro es el que cada cual quiera, lo que yo sí diría es que más que el ingrediente que le hace falta al chontaduro es que hay mucha gente en Cali que le hace falta comer más chontaduro, muchos políticos por ejemplo que si se comieran uno o dos chontaduros al día se podrían recordar que son de Cali o que son Vallecaucanos y tal vez con eso recordarían o tendrían conciencia de que son empleados de los ciudadanos y deben trabajar por el bienestar de la ciudad y la región y no por el bienestar de sus bolsillos. Entonces digamos que a eso sí yo les diría más bien cómanse unas cuantas, unos cuantos chontaduros al día para que se les arregle esa parte. Ahí me sabe Cali, a mí cuando me como un chontaduro es como si mordiera un pedacito de esta ciudad que me vio nacer a mí y que me gusta tanto, me sabe a la colina de San Antonio, me sabe a una tarde en el parque del perro, me sabe a ir al Topacio, a Río, me sabe a comerme un sancocho de pescado en Alameda, todas esas cuantas juntas me sabe un chontaduro.